A ver, en el centro de la convivencia, Manny hace algo que... No, nadie me va a callar, nadie. Parece que el niño de tan solo 7 años lucha solo, no hay nadie en su entorno, solo él. Y tras la pantalla de este aparato, se encuentra el hombre al que el niño ha señalado como su perpetrador desde que tenía 2 años. Dice que su padre abusaba de él, lo cuenta una y otra vez, pero nadie lo ha podido salvar, nadie lo escucha. Su madre, en una ocasión intentó salvarlo, pero terminó presa. En riesgo estaba no volver a ver a su hijo, y aceptó una culpa que no tenía. Mi hijo refiere que lo mete en ese baño, cierra la puerta con llave, le quita su ropa, los zapatos, golpea sus pies con el puño cerrado, saca un celular y lo graba, y le chupa sus partes privadas. Él se lo contó a un juez y lo ignoró. Después, se lo contó a los psicólogos del Centro Estatal de Convivencia y también lo ignoraron. Pero lo volvió a contar frente a un agente del Ministerio Público y también ese funcionario lo cayó. El hecho de que diga que uno de sus papás es malo puede ser indicador de muchas cosas, desde que le pasó algo desagradable al niño hasta una alineación parental. Usted tiene la obligación de informar al tribunal y recomendar los tratamientos o estudios adecuados, porque el experto es usted. ¿Por qué no lo hizo? La familia de este niño asegura que el silencio que encuentran y las ganas de llevar presa a la madre de este menor recae en el hecho de que lo narrado por el infante ocurre en el interior de este lugar, adentro del Centro Estatal de Convivencia. Sí, nadie puede dar crédito a eso, pero él lo narra, lo describe a tal grado que no permite que nadie lo calle. Porque ya empecé a hablar de lo que hicieron y no quieren escuchar. No, a ver, a ver, escúcheme. Me escucha o mejor me descone. Mi hijo refiere que es dentro de un baño ahí en el Centro de Convivencia. Él explica que está en el segundo piso, está arriba, y que hay cajas aplastadas en ese baño. También él me chupa donde hago pipí y me encaja con sus dedos al dedo donde hago pipí. Sabe que en esta lucha está solito y que nadie lo podrá defender. ¿Cuánto te golpeó? ¿Cuánto me golpeó? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Cuando iba al Centro de Convivencia. Valiente, alza la voz. Una voz que espera pronto encuentre eco solo en la justicia. ¿Te gustaría seguirlo viendo a él? Eh, no. No lo quiero ni ver de en persona ni en videollamada. Mi hijo ya no puede estar en medio de esta situación. Y necesito protegerlo. Víctor Eduardo Vadillo, sinpelos.mx Gracias. Gracias.